Hoy en el Día Mundial contra la Trata de Personas, es importante recordar que las personas migrantes están entre las más vulnerables ante este delito. Las redes de trata se aprovechan de la necesidad que tienen las personas migrantes de encontrar mejores oportunidades laborales y tener una vida mejor, sometiéndolas a trabajos forzosos o a la explotación sexual. La Organización Internacional para las Migraciones se une a estos esfuerzos con el objetivo de aumentar la visibilidad y la conciencia sobre un problema tan complejo, asegurándonos de llegar a todas las víctimas de trata de personas sin dejar a nadie atrás. Si conoces un posible caso de trata de personas, llama al 089-911 o reporta a la Línea de Chat Nacional contra la Trata de Personas en México al 855-33-000. ¡Gracias!